Ya, parte 7 Aquí hay un pequeño acertijo de unos cuadros que hay que dejarles de distintos colores Así que no le voy a aplicar el asunto, así que lo voy a hacer no Primero, el primer cuadro que te encuentras, tienes que apretar el botón El segundo no, el tercero no Le doy la vuelta a la esquina, el primero que te encontrá ahí, sí Porque aquí hay verde, y el del medio también Ya, el siguiente no Luego te vas al cuadro Que está al final, apretar el botón, sí, se abre la puerta Y no podés pasar hasta que termine de abrirse Y encontramos la tercera máscara de la muerte ¿Con esta ya nos faltaría? Nos faltaría una Ya tenemos el químico, así que tenemos que ir a... ¿Tení suficiente espacio, sí? Sí, sí tengo Hacemos la ganzúa Tenemos que ir a una parte de la zona nordeste de la munición Bueno, ya no Creo que me voy a encargar de esta zona que está aquí Hola El perrito Bueno, por ahí hay unas, ¿cómo se llama? Unas municiones de escopeta, por si no las han visto Ahí está Para el que tiene la versión de Wii Ya, hoy estaba rico el almuerzo Acabamos de almuerzo Ya, vamos Una maratón de la web Confrido a hacer Silent Hill En Silent Hill, dale El resto de un día, sí Bueno, el negro tiene una... Una enfermedad Una enfermedad de Silent Hill Siempre está en Silent Hill Ah, me equivoqué Era por acá Otra baja mental Otra baja mental El calor El calor influye caleta Porque uno juega más así en el invierno Hace frío, está la camita En verano no Aunque sí, igual juega con verano Uh, se va pegando Uh, uh Ah, es el PC, es el PC Es el PC Ay, caca Vente la Wii, caca Ya Aquí ya no hay zombi ya No va a aparecer ni un zombi Hasta más adelante de la historia Van a aparecer Hunters Y esas cosas Y criaturas raras Bichos raros Y ya se empieza a poner más Más emocionante Más difícil De las dos dificultades No hay ni una más Solo está la normal Mira En la fácil Normal Difícil Eh, después que te lo habéis vuelto La primera vez Te aparece una que se llama Once Again Que es igual Pero tenés que darte la vuelta de nuevo Y podía elegir la dificultad Difícil Después viene La Real Survival Que ahí las cajas No están conectadas O sea, si tú vais a la mansión Y dejáis un cuchillo Después vais a la residencia El cuchillo No está en la caja ¿Está bien? O sea, es más realista Aquí mira Si me acerco Planta reacciona Y al otro lado Está la máscara Entonces tenemos que matar A la planta Usamos el químico Pusen la agüita Y esa manecilla Que está ahí Tengo que dejarla En el color rojo Y chao planta Uy Murió Muy bien Bueno, aquí hay muchas hierbas Y la máscara La última La última Máscara De aquí nos vamos a otra parte de la mansión De aquí Se me quedó la 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 primera máscara que saqué Ah No, pero queda Por aquí Ah, pero es un baúl Sí Así que vamos a encontrar Con algunos zombies Que van a salir de las ventanas Ajá ¿Tú da lo mío? Ya, ya Ya, ya Yo No, yo Sí, sí El suero Sí, sí El suero Sí El suero Sí El suero El suero Aquí la Se no murió No muere ¿Tú muere? No, no 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 La es mi Conteril Un bú Un bú Ay Ah Ah Uy ya llevamos casi 5 minutos de libre chucha, no hay vuelta el tiempo pasa, volando cuando uno mata a zombies antes de ayer me di vuelta al house of the dead overkill, nunca lo había dado bien raro al final, muy bizarro bastante atrevido esto me necesita y la mascarita se acuerdan del panteón donde cogimos la llave de espada ahi tenemos que ir ahora ah donde esta el cementerio esta el cementerio de la parte de abajo si exacto algo bacante recién ir que pudi ir esquivando zombies pegandote a la pared oh tiempo de carga malditos tiempos de carga aca ¿cuanto damos? muy bien vamos al cementerio bueno los tiempos de carga no se pude pude pensar en varios tiempos que perdí 70 hue pude relajar las manos, peinar no se, ir a almorzar y volver al panteón al panteón que raro un cementerio en una casa yo no tendría un cementerio en mi casa en los 100 parece que hay un cementerio si jugué un poquito el 1 pero lo demás no lo dejo acá a mi mana chica le gusta no se juega jugué los 100 dice que hay una familia que tiene ah ya como los locos adams si muy raro, raro bajando, bajando, bajando esta parte podría haber un comando para poner todas las mascaras de una pero no a ver esta esta ¿y tiene algún sentido al orden? si una estatua donde los ojos tienen que estar con un hoyo donde los ojos tienen que estar entonces veis la que no tiene ojo la pone uuuuuh yo supongo que es una pelea con jefe si se podría decir que es un jefe aquí ella no tiene ni ojo ni nariz ni boca entonces tú veis que no tiene ni ojo ni nariz ni boca y lo une uuuuuh se ha ido en la pantalla este muy bien faltan 2 ahora ah cual viene el que no tiene nariz ah falta 1 falta 1 y para que leerlo 7 esta esta la pelea la pelea contra la pelea contra esta que hue se llama crimson head y que corre corre rascuña es de estos zumbis que corran pero es un poco mas resistente ahora uno no puede arrancar tiene que matarlo una vez lo mate con con pistola pero una jaja jaja bueno y esa es la pelea jaja y eso ha sido todo jaja y eso ha sido todo ya bueno ha sido un pequeño puño pero fine bueno que recojo aquí esto es ahhh no necesitamos eso eso es para los que tienen la versión de widget ya y aquí hay el objeto de piedra y metal que eso es para poder salir de la mansión por primera vez irnos al patio que no es solo el patio este es como es el cementerio no es que no es patio es mas cementerio estas locos con el cementerio aquí pero nos podemos ir de la mansión al fin ya limpiamos la mansión mas o menos llevamos casi la mitad del juego si casi la mitad del juego terminamos la parte mas sencilla de ahi y menos claustrofobica por decirlo que se vienen habitaciones mas chicas zombies que no se ven zombies que no se ven osea por asuntos de camara ah y ahora donde era donde era ah vamos a guardar si vamos a guardar mejor vamos a guardar cosas estamos sacando al final del video si esto queda un minuto bueno ustedes ya a esta altura ya eh saber donde a donde voy ya de acuerdo si de que no queda tan lejos de que no queda tan lejos a ver si llegamos hasta que acabe el video voy a decirlo aca hace una calor asquerosa asquerosa aqui me carga Acapulco me carga por eso estoy jugando aqui me carga asqueroso hay una mina fea afuera pura no 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 vamos a mencionar países porque este video puede verse de almohada asi que no salud para todos los mexicanos bueno suamericanos etc con esto terminamos la 7ma parte de la guia y nos vemos en la octava nos vemos chao si si vamos a ver hay un minuto y si no 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 no